hola muy buenas noches bienvenidos de nuevo al canal del Menda 12 vamos a continuar donde lo dejamos que era con el sabio de cristal el gran cabrón me busco un templado de costumbre oscuro a ver si de esta manera por ahí también me he puesto el inventario de hierbajo verde que ayuda a la resistencia a ver si de este modo conseguimos o sea por lo dicho en los otros ventes lo mejor es pasar por aquí lo más rápido posible e intentar que os quiten en la manera de respira posible sé que es fácil pero lo mejor es que no hay que hacerlo pero no es así que no es así que no es así que no es así más Siempre aparecen en el lado más lejano a vosotros. ¿Cuándo viene el carácter? ¿Ves? Va a aparecer a mi derecha. ¿Ves? 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 es ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un poquito de cabra ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me voy a fallar! ¡Oh, Dios mío! 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 Dios... 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 Oh... Oh... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un saludo y hasta pronto.